En acto solemne, en el Paraninfo Universitario, la Universidad Mayor de San Andrés otorga títulos académicos a nuevos profesionales, al servicio de la población boliviana, en las diferentes carreras como ser medicina, odontología, derecho y ciencias políticas, entre otras. Y fruto de tanto esfuerzo, ahora tiene su recompensa y se ve reflejado hoy con la materialización de nuestro título profesional. Aún tenemos un largo camino por recorrer, ejerciendo nuestra profesión, siempre llevando en alto el nombre de nuestra universidad, seamos profesionales de bien, con ética, moral, que siempre prevalezcan nuestros principios y valores. A nombre de mis compañeros, quiero agradecer a nuestros amados padres y madres, hermanas, abuelos y todas aquellas personas quienes siempre nos tendieron la mano en los momentos más vulnerables. Esperamos no defraudarlos y poderles retribuir lo mucho que nos han dado en algún momento de nuestras vidas. Por eso estamos formando gente como ustedes, gente que se convierte en líderes, que estarán al servicio del país. Como decía la madre Teresa, yo solo soy una gota en el mar, pero no habría mar sin gotas. Esas gotas de liderazgo que transformarán el área de salud, las políticas de salud son ustedes, queridos compañeros y compañeras, porque representan una nueva generación. Eso es lo que estamos entregando hoy día. Y sus padres y sus madres se tienen que sentir orgullosos de ello, pero al mismo tiempo orgullosos la familia universitaria, pero también el pueblo boliviano, porque la universidad es libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad democrática. Pero esta libertad de expresión, libertad democrática y libertad de pensamiento no significa que nosotros en nuestra lucha destruyamos al prójimo, destruyamos nuestra universidad y destruyamos todo, porque avanza y pasa. Eso no es respeto a la gente. Ustedes, en mi corazón, son líderes que cambiaran el país. Felicidades y un voto de aplauso por ustedes.